Hola, buenas tardes, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En este corto video quiero mostrarles como crear una API Para configurar su Snowball Bot Y no fracasar en el intento Entonces, una vez que ustedes ingresan a su BackOffice de Binance Vienen aquí el API Management Les va a aparecer esta interfaz Dentro de esta interfaz ustedes le van a decir crear una API Van a escoger la por defecto, la versión por defecto que les ofrece Que es la System Generate Le dan clic en Next Y aquí ustedes le colocan un Label Voy a colocarle para el efecto del ejemplo otro nombre acá Una vez que seleccionan el nombre Deslizan el rompecabezas para pasar la prueba Solicitan su código de autenticación Vía mensaje de texto Y también una vez que lo reciban Van solicitando el del email Casi siempre llega primero el del email Esperamos un momento que llegue Y este es el del autenticador De los factores que lo pueden usar con el Google Authenticator O con Auti Como yo lo uso en mi caso No llegó Listo Por fin 603 857 Y ahora si coloco mi Código de Auti Y listo Y listo Aquí el API ya quedó creada Pero si ustedes se dan cuenta No nos deja colocar Las restricciones Entonces Esta API la hago Solo para demostración Ahorita la elimino Así es de que tranquilos Pierden cuidado No voy a Si ustedes se dan cuenta Esto no está habilitado Y se necesita que esté habilitado El reading O sea el permiso de lectura Y el permiso para hacer operaciones Spot Del trading Ya Entonces Que hay que hacer aquí Le damos clic en Editar restricciones En esta parte aquí arriba Y lo primero que tenemos que hacer Es colocar las direcciones IP Entonces Yo cojo La dirección IP De mi servidor De VPS Ya sea con Vult O con el proveedor Que usted tenga La pego aquí Coma Y La dirección IP De La máquina Con la cual usted se está conectando Su estación de trabajo Personal Su equipo Su portátil Donde esté conectando Si no sabe Cuál es la dirección IP Entres a My IP Address Punto com Y ahí Obtiene su dirección IP Pero tiene que colocar La dirección Desde donde se conecta Con su máquina Personal Y la dirección De su server Y aquí le da Confirmar A veces no recibe Las dos de una Entonces Una primero Y luego la otra Supongamos que es esta otra Pienso que es por el formato Debe ser una dirección Que no es válida Eso Usted coloca La del servidor VPS Y la de su casa Se dan cuenta Que apenas Coloque esto Y guardé En confirmar Se habilita la opción De colocar Aquí el Enable Spot And Margin Trading Entonces Esto nos demuestra Que las IP Son necesarias Para Este tipo De permisos Si yo lo doy Sin restricción IP No me va a habilitar La opción De hacer Trading Spot Y es muy riesgoso Entonces Tanto para Binance Como para usted Es mucho más seguro Que le coloque La dirección IP Tanto de su servidor VPS Como la de su casa Porque hay un proceso Que se hace En los Dos archivos Que usted recibe Hay uno que dice Desktop Ese se tiene que ejecutar Desde su estación De trabajo Y desde su estación De trabajo Tiene que tener Permiso La dirección IP De su máquina Para que se pueda Conectar Al API De vainas Una vez que hace esto Y habilita su Enable Spot Ahora si le da Salvar cambios Y le va a pedir Que de nuevo Coloque Su Autenticación De dos factores Y listo Ya con eso Su API Quedo completa Con permiso De Trading Spot Y con permiso De lectura Y tiene la dirección IP Tanto del server Como de su casa En el whitelist Eso es todo Lo que hay que hacer Hasta aquí va este video Porque era solo Específicamente Para este tema